Muy bien amigos, volvemos a Playa, provincia del Guayas, donde se registró una intoxicación masiva de 45 niños. Mauricio Ceballos sigue el caso y le preguntamos si ya se confirmó el origen de esta intoxicación. Cuéntanos, por favor. ¿Cómo estás? Retomamos y en cuanto a la pregunta de qué refieres, es la misma interrogante que le hicimos al coordinador sonal. Si fue o no la colación escolar lo que originó la intoxicación de 40 alumnos. Aquí el informe. La reacción de varios estudiantes y el malestar que sentían originó que fueran llevados hasta el hospital de la localidad, en donde se los estabilizó y se les dio de alta. Pero todo apuntaría a la colación escolar. Bueno, las presunciones son varias porque en realidad no podemos llegar a una conclusión específica. En este caso la colación fue uno de los alimentos que consumieron los estudiantes, pero no fue lo único que consumieron, vaya redundancia, durante la tarde. El rector del plantel dice que es la primera vez que sucede algo así. Y que el producto no estaba caducado y se encontraba bajo los estándares exigidos por el Ministerio de Salud. De acuerdo a los proveedores tiene un código que se llama UTA, o sea, la unidad de temperatura alta, que es la que regula desde los 20 grados hasta los 150 grados. Entonces significa que se puede mantener tanto en refrigeración como en estado normal. Una investigación que trata de evitar la conmoción colectiva. Algunos dicen que han tomado en poca cantidad, otros dicen que se han terminado el tarrito, pues no. ¿No sienten cuál fue el dolor de estómago? Sí, más que nada dolor de estómago y también el nervio de los niños al ver llorar a otros niños también. Y eso es lo que provoca ese pánico que hubo en el hospital, el llanto de los chicos. El producto está en cadena de custodia por parte de la fiscalía. Es muy sorprendido y asustado por lo que había sucedido acá, pues la intoxicación de varios estudiantes. Volvemos a ratificar el hecho de que esta investigación también se da de oficio por parte de la fiscalía del Cantoplayas. En el noticiero de las 19 horas les tendremos más detalles. Compañeros, buenas tardes.